¡Ay! ¡Acabamos de llegar al colegio! ¡Ya paró el bus! ¡Ya paró el bus! ¡Dani! ¡Dani! ¿Dani no es el conductor? ¡Dani! ¡Dani! ¡Para ese señorita! ¡Toma cinta, por favor! ¡Pero ya acabamos de llegar al colegio! ¡Mira! ¡Listo! ¡Llegamos chicos al colegio! ¡Mira! ¡Llegamos al colegio! ¡Bájense! ¡Bájense! ¡Pero! ¿Desde cuándo manejas tú? ¡Shh! Hay cosas que no sabes sobre mí, morita ¡Dani! ¡Desde cuándo manejas tú? ¡Tranquilízate! ¡Lol! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Por qué te mueres! ¡Dani! ¡Listo! ¡Mira el colegio! ¡Lol! ¡Ahí está la chica Pache! ¡La de la otra escuela! ¡Mira! ¡Está mi Mami Lion! ¡Hola Mami Lion! ¡Ey! ¡Hola hija! Solamente venía a saludarte ¡Está bien fea! ¡Ey! ¡Dejame a mi mamá! ¡Mira! ¡Aquí está Alfred! ¡Oh gran Alfred! ¿Quién es Alfred? ¡Algún ya lo conocerás! ¡Ya sí! ¡Ya lo conocí! ¡Acuérdate! ¡Navidad! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay un cartel que no deberías de ver! ¡Que deberíamos avanzar! ¡Porque el chico dice que no tiene amigos! ¡Eso es muy triste! ¡Oye Dani! ¿Has visto aquí nuestro colegio? ¡Está muy grande! ¡De hecho! ¡Mira! ¡Allí hay un elfo! ¡Tiene alas! ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¡Lol! ¡Es un elfo que vuela! ¡Oye amigo! ¿Tú vuelas? ¡Muente! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Pero tienes alas! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Qué bonito! Creo que no voy a ser amigos en este colegio Tranquila Morita Los perros somos cool ¿Sí o no chicos? ¡Yo no soy un perro! ¡Pero yo sí! ¡Así que seré tu amigo! ¡Yo soy un dinosaurio! ¡Yo soy un dinosaurio! ¡Pero aquí no tanto! ¡Mira! ¡Estoy! ¡Yo no vengo con ella! ¡Yo no vengo con ella! ¡Dani! ¡Ven acá! ¡Lol! ¡Los profesores! ¿Dónde estás? ¡Estoy acá! ¡Mira Morita! ¡Son los profesores! ¡Ah! ¡Los profesores! ¡Pero este es profesor de teatro! ¡Mira! ¡Qué bonito teatro! ¡Y aquí! Pero aquí dice Ahora es hora de recitar No, estamos muy bien Es hora de que recitemos un poema ¡Gracias! ¿Qué han puesto? ¡Al pan pan! ¡Al vino vino! No sé qué dice A ver, recita un poema ¡Yo te digo! ¡Va a recitar un poema chicos! ¡Al pan pan! ¡Al vino vino! ¡Recita un poema! ¡Y en mi tercera va mi pepino! ¡Vamos! ¡Y en mi poema! ¡Yo también quiero necesitar mi poema! ¡Ah bueno! A ver, di un poema ¡Va! 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 ¡Ve! ¡Prepárate! ¡Es! ¡Ay! ¡Se me! ¡Se me congeló todo! ¡Se me congeló todo! ¡Ah no! ¡Ahora sí! ¡Va! 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 ¡A la mañana te veo y me quedo hipnotizada! ¡Porque de tu sonrisa yo me he vuelto esclava! ¡Ay sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya ves! ¡Salió muy chico! ¡Fija! ¡Sí! ¡Lo que diga! ¡Sí! ¡Lo que diga! ¡Five está feo! ¡Está horrible! ¡Está feo! ¡No me gustó! ¡Chicos! ¡Si a ustedes les gustó el poema improvisado mío ¡Díganmelo en los comentarios a mí si me gustó! ¡Y eso que lo acabo de decir! ¡Y no se olviden chicos en hacernos skin chicos! ¿Sabes que nunca te hacen caso cuando dices eso? ¡Ya cállate por favor! ¡Es muy triste! ¡Ey! ¡¿A qué clase entraste francés?! ¡Dí fanché! ¡Bongiorno! ¡Bonjour! ¡Bongiorno! ¡Me dice bonjour! ¡Bongiorno! ¡Dice bonjour! ¡Bonjour por la papa francesa! ¡Bonjour! ¡Para para la princesa! ¡Mamá miña! ¡Pero no te... ¿Qué clase de qué tenemos hoy? ¡No creo que sea de francés! Nos toca Belingue ¡Es acá! ¡Es acá! ¿Dónde estás? ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Es aquí! ¡Bilingüe! ¡Mira un antiguo Dani! ¡Dani! ¡Dano es Dani! ¡Mira! ¡Oscuro secreto! ¡Ven! ¡Chao, Dani! ¡Dónde estás! ¡Ah, no es bilingüe! ¡Es biología! Entonces, a ver... ¿Dónde tú tienes que dice bilingüe? ¡Me equivoqué! ¡Es biología! ¡Biología! ¡Tenemos clase de biología! ¡Sí! Yo soy el maestro. Chicos, verán que en el tabulador tendrán unos huevitos. Si los tiran y los agarran, les darán dinero. A ver. Gracias. Pueden salir de la clase. Listo. Tengo 25 huevos de un dólar. A fuerzas. Mira, aquí está el baño. Ah, este es de machos. ¿Pero clase de qué tenemos, tonto? No sé. No puedes entrar aquí. Es de mujeres. No, no, no. Es una fuente. ¡Ah, es de fuente para... Sí, Water Fountains! Y este es el de mujeres. ¡No entres! ¡No entres! ¡No entres! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya, perdón! A ver, quiero ver yo así cómo se ve. ¡Biomestría! ¡Oye, está muy bonito! Me gusta luego. Creo que tienen... ¿Qué? Tienen clases de Estados Unidos. Yo no le entiendo. ¡Mira! ¡Sopadó macaco! Acá, mira. Dani, 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 le dio chévestre. Le dio chévestre. Es este, como... Acá, del de... Ay, ¿cómo se llama? De minerales y toda esa cosa. Más o menos. Biomestría. No sé qué es biomestría, la verdad. Es de minerales. Mira, acá están los opadó macaco. Una delicia. Acá, acá, acá. ¡Mira un mexicano! ¡Hola, mexicano! ¡Está! Acá es clase de inglés. ¿Entramos? ¿Qué se enseñan? A ver. Vamos, gente. Hello, my friends. My name is Dani. Welcome to the new video to the mini world. Hi, teacher. My name is Morita. I'm... Where are you from? Where are you from, Morita? I'm from... Peru. Peru. I'm from Colombia. I'm from... Puerto Rico. Me lo confirmo. I'm from México. Para la gente que no sepa qué acabo de decir, acabo de decir... Hola, profesor. Mi nombre es Morita. Y soy de todos esos países. Y muchos más. Pero, Dani, ¿a dónde estás yendo? Pero acá ya hemos estado, tonto. Mira, cafetería. Sí está en inglés acá. Cafetería. 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 Ey, ¿qué estás yendo? ¿Qué haces? Buenas tardes, señorita. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Me puedes dar el almuerzo de día de hoy? Aunque no hemos ido aquí así, pero ya vamos a almorzar. Ya se lo doy. Muchas, muchas gracias. ¡Agradable sujeto! ¿Sabías qué? Lee lo que dice. Agarra. Lee lo que dice. ¿Qué me acabas de dar? Un teléfono. Sí. Yo no le leí. No me has dado comida. Me has dado un celular. Mira, aquí está mi casa. Lele, lee. Lele. Y a veces me está en mi casa. Eso es muy triste, Dani. Dani vive en la basura. Ya, tenemos que entrar a una clase, tonto. Nos vamos a... Ay, no, este es el de los profesores. Mira, aquí. ¿Este será? Aquí es el... Donde guardan la limpieza, ¿sabes? Todo está bien vacío. Éntrale. A ver, entra, 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 entra. ¿Y cómo salgo? Ay, te quédate. Adiós. No, pero... Adiós, Dani. No vas a volver a salir. No te voy a dejar. Mentira. Ya, sal, 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 sal. No, ya no dejan salir. Por favor, sal, sal. Tenemos que entrar a una clase, Dani. ¿Cuál es nuestra clase de ahorita? No sé. Pero estamos muy perdidos. Estamos perdidos. Estas son las oficinas de la escuela. Dice vice principal. Uy, sí, ya sé acá. A ver. Ay, Dios, qué caro. Pluma, tres dólares. Regla, siete. Y libro, quince. Demonios. Qué bueno que soy el administrativo. ¿Y puedo comprar? Voy a salir, señorita. Dídenme el dinero y ya se lo doy con gusto. Pero, ¿dónde guardas las cosas? A ver. Soy mágico. Tú no te preocupes. Oh, lol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, 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 mira. ¿Cuál? Mira. Ronaldinho, Ronaldinho, papá. Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho la trae. A ver. A ver. A ver. La saque los equipos volando. ¿Y cómo me pongo esto? Con click de la fones y con click derecho, quita la pelota. Ronaldinho, Ronaldinho. Pero no me la, no me la he puesto con click derecho. No, o sea, ya te la pones, nada más debes de tenerla en el, en el bracito. No, pero mira. Ay, mírame. Estamos jugando a fútbol. Pero sí. Sí, pero no puedo poder. Veamos aquí, Morita. Ah, ya me la puse, mira. Pues no me veo, no me veo. No entiendo nada. Déjame salir de acá. Dani, déjame salir de acá. Vamos a clase y ya. Nos estamos haciendo tal. Vamos, vámonos. Vamos, Ronaldinho. Dani. Ronaldinho, Ronaldinho, papá. Boludo, boludo. Oh, mira, mira, mira cómo va. Como, mira, mira cómo peor. Pao. Para la pelota de fútbol. A ver, de esto lo dejo aquí. Y rompí una ventana. Y esto la pongo acá. Ahí está. Y esto de aquí. Morita, sube. ¿Qué? ¿Dónde estás? Pum. Acá está, acá está nuestra clase. Gol, gol. Bote la pelota. ¡Adiós, pelota! ¿Dónde, dónde, dónde? Te acabo de perder. No te veo. No te veo. Me subo. Estoy subiendo, Dani. Acá todavía que estoy. Está Camila, acá está nuestra clase. Nuestra clase, perdón. No sé ni hablar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá, acá, acá. Se llama Dance Club. Ah, ¿nuestra clase de bailar? A ver. Sí, pero mira. Toca el bloque, toca el bloque. A ver. Me dio la... No, me dio un poquito de la... ¡Hala! A ver. Pum, 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 pum. ¡Hey, what's up! ¿Qué es esto? ¡Ya, copyright, copyright! ¡No, no! ¡Copyright! ¡Ah! ¡Apa, la música! Yo no la aprendí. ¡Apa, la música que no escuchas aquí! ¿Cómo se apaga esto? ¡Hey, apá! ¿Dónde es que ajustes y dónde dice música lojita, si ya? ¿Dónde dice música? ¿Dónde dice música? Es que ajustes básico en música, tonta. No dice básico música. No dice básico música. ¿Dónde? ¡Ah, ya ahí se aparece! Básico música, básico música. Pero si está... Vaya loca. Yo no escucho nada. Yo no escucho nada. Yo no quiero nada. Salgamos acá. Música tonta. Música tonta, baby. Pero ya vamos a clase. ¿Esta clase de qué es? Esta es la clase de... No, esta es la clase de... O cosas no naturales. ¡Es el club de las cosas no naturales! No, ¿sabe de qué esta clase es? Encuentra al macaco. Está aquí escondido. El macaco se escondió. ¿Cómo se metió aquí? Acá está otro macaco. Encuentra el macaco. Ya, sí. Ya, Dani, ya. Vamos, vamos a clases porque ya es muy tarde. Ya revisamos todo el colegio. Está bien. Ahora... Ah, acá es de matemáticas. Aquí están. Ah, ok. Vamos a nuestra clase de matemáticas. Uno más uno pescado. El mundo nos ha puesto pruebas difíciles. Oye. ¿Viste una hoja que está por aquí? La agarraste y debes haberla agarrado tu inventario. Yo la vi. A ver. Sí, está tirada acá. ¿Qué pasó? Creo que... Creo que... ¿Te la lees o tú la lees? ¿De qué es o qué? No entendí. Velo. A ver. Debes leerla tú misma. ¿Qué dice? A ver. Tu admirador secreto. Hola de nuevo. Sé que no he estado en mucho tiempo, pero creí que era hora de volver. Quería recordarte que me gustas mucho y te quiero, pero tengo miedo de decirte... ¡Dani! Yo no fui. Yo no fui. Mi admirador, un chiquito nos vio y lo puso aquí en el salón donde teníamos clases. Adobate tampoco. Adobá. Incidio. Adobá. 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 Uy. ¡Eh! Mi admirador, mi admirador. Chicos, mi admirador, un secreto ha muerto y me ha dicho ya que le gustó, pero no tiene miedo a decírmelo. Dejen muchos likes para que le den ánimo y se presente y sepamos quién es mi admirador secreto. Y sí, y sí, y bueno, y... ¡Uy! ¡Uy! Y dejen en los comentarios del 1 al 10 qué tan tonto es Dani, por favor. ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!